Se forman en un bolso precioso como el que nos trajo el día de hoy. ¿Cómo es el forro? El forro, también, el que ir a hacerlo, también lleva los tres cuadrados, ¿verdad? Pero como es forro, no amerita que cortemos tres. La misma tela copia. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que son tres cuadrados de 40 por 40. Si sumamos 40 sería 1,20. Pero tenemos que tomar en cuenta que en el bolso lo cosimos. Ajá. Y ahí nos va a borrar. Va a borrar la costura. Entonces, el forro sería de 1,17, claro, por 40. 1,17 por 40. Y simplemente vamos a dividir, serían 39. Claro. Aquí me montré con la plancha. Correcto. Como la abuela Margarita. Mira, aquí dividimos 39 y 39. Y vamos a hacer la misma operación que en el bolso. Montamos uno de los cuadrados, ¿verdad? Sobre y lo cosimos. Arriba. Arriba. Exactamente vamos a repetir lo mismo. Entonces, como es lo mismo, ya yo se las traje, ¿verdad? Ah, aprovecho. El forro, como yo digo, escucha que siempre los forros hay que ponerle bolsillo. Sí, ella es la mamá de los bolsillos. O sea, todo le pone bolsillo. Entonces, se dirán, porque yo también me lo preguntan, ¿dónde, cómo, cuándo? ¿Dónde yo voy a colocar el forro? Ajá. Perfecto. Entonces, bolsillo, el bolsillo, perdón. Entonces, este, el del medio, es el que nos va a quedar, tipo así. Ajá. ¿Cierto? Y entonces, el bolsillo, nosotros hacemos en esto, perdón, para hacerle más claro. Cuadramos el cuadrado del medio, y perdón la expresión que es, ¿verdad? Repito. Sí, 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 sí. Lo ponemos así como un triángulo y colocamos el bolsillo para acá. Ah, como un diagonal, como un seco, como un drapeado. Y colocamos nuestro bolsillo justamente en este lado, que el fondo del bolsillo nos dé hacia el fondo del bolsillo. ¿Comprendido? Ajá. La otra forma es, si se enreda por A o por B, es muy fácil. Después que está hecho. Después que está hecho, que está cosido, porque es sumamente amplio para meterlo, para colocarlo en la máquina. ¿Ves? Sí. Entonces, ya, aquí tenemos nuestro bolsillo, y tenemos nuestro bolso. Y aquí está el modelero del bolso. Miren cómo es Franci. Miren lo que hace Franci con los recacitos. Franci, qué espectacular. Estos son tres cuadraditos chiquiticos. Sí. Me encanta. De 12 por 12. No puede ser. Un recuerdito de esto me fascina. 12 por 12, es que la profe. Sí. Qué lindo, que miren los detalles, todos los detalles. Lo que más, lo que más a Franci le pone, cuidado, es a todos los detalles. 12 por 12, la misma técnica. Igualito. Y ahí viene el bolsillo. Qué bonito. Ay, Dios mío. Sí, señor. Muy bien. Y entonces, ahora... Perfecto. Entonces, ahora colocamos nuestro bolso, ¿verdad? Al revés. Y el bolso, perdón, el forro al derecho. Bien. Para que coincida derecho con derecho. Bien. Y solamente, aquí cuadramos, y vamos a pasar una costura por todo alrededor del bolso. Muy bien. Perfecto. De esto, ya vamos a hacerlo acá. Aquí ponemos nuestro bolso. Uy, Gachi, qué fácil. Bueno, ya te lo estás explicando ahorita. Es sumamente fácil y rápido. La gente va a estar fascinada con eso, de verdad. Entonces, cuadramos nuestros centros acá. Ajá. Si cortaron todo de la misma medida, mira, no le cuadra peor exacto. No. Porque siempre que estas patas, tú sabes que siempre nosotros peleamos con las puntas. Sí. No, no, mira, cuadra perfectamente. Claro, porque tuviste cuidado cuando sacaste las medidas y todo eso. Sí. Entonces, aquí, para que le damos todo esto. Ajá. Y le pasamos una costura. Qué bien. ¿Ve? Le quería hacer una acotación. La que quiera colocarle cierre, este es el momento. Sí, el cierre se le colocaría de acá hasta acá. ¿Y acá no nos molesta mucho? No, no. No, no. Si yo hice en jean le puse cierre. Ah, bueno, bueno, bueno. De acá, acá. Ajá. Y luego esto es otra parte. Y lo otro queda como así. Está bien. En la B, exactamente acá en la B me quedaría mi cierrecito. Miren este. Este te quedó favor. Y este con su botón forrado, con estas telas de flores, que es una belleza. Ya le salió el botón yo, que raro yo. A ver. Así que se sabe, porque como es una tapita. Ajá. Esta. Sí. Ajá. Miren, ahorita es una ayuda con lo que es los yo-yo. Ah, claro. Para complementar, porque los botones están costositos. Sí. Y entonces, bueno, uno se ayuda con todo lo que tenía. Aquela. Perfecto. Hay algo que a lo mejor se están preguntando en este momento. Ajá, a ver. Vamos a ver. ¿Por dónde lo volteamos? A ver. Ok, perfecto. Una vez que yo no dejo la abertura, porque lo cozo todo, ¿verdad? Lo cierras todo. Lo cierro todo. Yo lo cierro todo. Una vez que tengamos ya nuestro bolso cosido, simplemente saco el forro, ¿verdad? Y de escozo un paracito de la costura. Ajá. Y por ahí volteo. Ah, no, sí, eso creo que lo hacemos todas. Sí. De manera que la boca del bolso te quede sumamente limpia, Francia. Esa es la idea. Está bien. Está bien, está bien. Ok, aquí cerramos. No se pierda la reposición a la una de la tarde, porque es fascinante. Paso a paso, solamente tres cuadrados. De 40 por 40, lo regresaron a los unidos. Y hizo un efecto bien bonito que logró hacer un bolso que en solamente 15 minutos. Yo nunca vi eso. ¿Eh? En 15 minutos. Este regalo que tiene que hacer. ¿Saben que las hijas de nosotros a veces nos avisan del día? Mamá, ¿qué tienes por ahí que me diga cumpleaños? ¿Verdad? Sí. Yo le compré tal cosa, pero quiero también complementar con otra de las que tú haces. Esto sería una excelente ayuda, ¿verdad? No, sí, sí. Este es fascinito. Yo sabía que yo sé que se hace rápido y... Y a la gente le va a encantar. Por supuesto. Le va a encantar, le va a encantar. Es muy casual. En un bolso muy casual, muy deportivo. Sí, para todo lo que quieras. Mira, ahí va. Y hoy casualmente combina con la camisa, como dice... Correcto, por el púrpura. Púrpura, dice Gregorio. Que no es muy fino. Dice púrpura. Otro morado. El bolso morado. Ay, me encanta. Me encanta. Y acá está el otro dos a dos. Aquí que es una belleza. Qué lindo. Provoca, ¿eh? Termina el programa hacer un bolso. Sí, que ya dije. ¿Verdad? Formamente fácil, Gregorio. Sí. Fácil, fácil. Le doy el número de teléfono a nuestra querida profesora Francis. Le recuerdo que la profe también tiene un Facebook bien bonito, que es Francis Zara de Mercado. A ver. El teléfono es 0414-678-3871. 0414-678-3871. Bueno, a la orden para todos ustedes. Este próximo sábado 28 de junio la profesora va a estar en el stand de nuestra casa en Expo Mujer 2014, en el Salón de Eventos de San Jacinto. Ahí va a estar parte del equipo de nuestra casa en Maracaibo. Y la otra parte del equipo de nuestra casa en Maracaibo. Maracaibo recibe a la Hobby Expo Manual Arte, el equipo de la Mega, en el Palacio de los Eventos en Maracaibo. Allá los estamos esperando con mucho cariño todos los manualistas del programa Nuestra Casa. Así que dos eventos espectaculares, uno para cada parte de Venezuela. Pero, profesor, si le queda un minutito, cuénteme. Ah, sí, un minutito. Regálenle un minutico. Ahí va a estar. Una vez que cosimos todos, simplemente volcamos. ¿Por la parte de abajo? ¿Se permite el rosado o los dos? Sí. Entonces, la parte de arriba, que es esto. ¿Verdad? Ajá. Ah, la brocha aquí. Sí. La cruzamos y ahí le colocamos nuestra... Su decoración. Su decoración. Esa es un botón, una flor elaborada. Igual, aquí sale la presilla y le colocamos también un botón. Ahora, ese blanco, yo le había hecho estas flores. Ay, Dios mío, ¿para qué hicimos recién? Que se hizo recién. Bueno, Francis. Y así, pero fíjense qué rápido se hizo. Llévese los tres cuadrados para Maracá. Imagínate la máquina más rápido. Claro. Esto porque es pa' mano, pero imagínate la máquina. Escuche, llévese los tres cuadrados para Maracá. Yo sé por qué se lo digo. Cada cinco minutos se le va a hacer carácter. Profe, explique lo del bolso. O ustedes mismas. Llévenle la tarea a la profesora. A la exam para que la corrija. ¿Verdad? Y ahí va a estar pendiente nuestra querida profesora Francis en Expo Mujer 2014 en San Jacinto, en Maracá y el 28. Y como siempre, los cursos en el taller de soña los días jueves. El número de Francis, que a partir de este momento se puede comunicar con ella, es 0414-678-3871. Francis, gracias. Y recuerda que lo que quieras que te lleve a Maracá y vos, te lo llevo. Correcto. ¿Ok? Te lo tomás en cuenta. Dale, chévere, soña. Un beso para todos. A la orden. Vamos a hacer un pequeño corte porque en la próxima parte nos visita nuestra querida profesora Norma Páez, que nos trae un body para las niñas. No se muevan, ya volvemos. Gracias. Gracias.